El romántico, aplauso, aplauso, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico... El nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. El nubo romántico, aplauso para darle la bienvenida al nubo romántico en Roa. Buenas tardes, gente linda Gracias por los aplaudos Faltó más romántico Algunos están medio vacinados Van a prenderse Otra vuelta a mí Gracias por ver el video 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 Víctor Roa, tres bicicletas, Chaco Gracias Gracias, Diego, gracias Chico, un fuerte Víctor Roa, tres bicicletas, Chaco Dentro de mi corazón Exigiría el cariño Que un día lloramos de Dios Si tú me quieres, yo te quiero mal Te vale con ti, tú quieres cantar Tú me desastras, yo me moriré Pensando en la ausencia, te encuentro que es Gracias, un aplauso ¡Voy! ¡Voy! Después de mi amor Y siquiera tu pensamiento Me mataba el dolor Tú me acordarás de ti Recordando aquel pasado Te amaré conmerecer Si tú me quieres, yo te quiero mal Llévame contigo, te vienes a cantar Si tú me desastras, yo me moriré Pensando en la ausencia, te encuentro que es ¡A' importe! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!